el batatero no necesita que llegue una epidemia para vivir en un estado continuo de emergencia porque este señor tiene que pasar la noche en un rancho de zinc sin condiciones de vida digna a orillas de un río y amontonado entre casas y callejones no tiene servicios básicos le falta energía eléctrica el agua le llega de vez en cuando lavarse las manos algo que para muchos puede ser algo tan simple para él puede significar el no poder fregar o limpiar otras cosas y en definitiva la tormenta es la analogía perfecta para el conjunto de adversidades en su entorno que tiene que enfrentar el batatero y y y y